YouTube Clan YouTube Clan Suscríbanse a YouTube Clan La verdadera fógencia informativa Que nube de boca Que la que hay mi gente del YouTube Clan Sean bienvenidos una vez más a esta sesión informativa, la cual denominamos La Fuente La Fuente Ey, ese eco Sí, eso es, es el flow Adelante, compañero ¿Qué tenemos para hoy? Citando a la gente que antes de ver este contenido aquí debajo hay un link, vayan allá a Instagram a seguirnos Hay mucho contenido picante y hay un lío, hay un lío entre esta mujer, esta bailarina que estamos entrevistando que se están diciendo de todo, así que vayan allá y no se pierdan ese espectáculo y pila de fotos y pila de videíto que ustedes ponen ahí bien picante yo normalmente yo no lo sigo a ustedes porque no es mi estilo, tú me entiendes es una persona que se respeta pero a los que les gustan ese contenido de mujeres bailando y vaina que vayan por allá a mí no me gusta, sigan allá al YouTube Clan ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy, morenito? Mira, charlatán ¿Sabes qué? No, lo que tenemos para hoy una alocución a lo que es un problema que se ha se ha creado en el entorno en el entorno de Secretos de Nino Freestine y hecho algo que no era bueno verlo de esta manera pero realmente ya Fecho como que está cansado y quiere decir la verdad Fecho está esperando que le digan habla como para detonar pero tú sabes que Secretos subió Sí, dale, dale, dale Secretos publicó un fragmento de lo que es una canción de Nino Freestine que tiene mucho éxito esa canción tiene un número grande en YouTube y dice te felicito Nino Freestine supite controlar la fama Dios te bendiga mío tengo otra bomba contigo cuando pase todo esto ya tú sabes ya viene con otra cosa eso fue que revorteó el avispero que eso fue lo que revorteó la ira de el Fecho lo cual lo llevó a estallar como tú dijiste y no tanto eso que también Nino Freestine comentó el post de Secretos donde dice aquí gracias Biberón por siempre apoyarme lealtad óyeme lealtad o sea ahí también básicamente le está tirando su pollita a lo que es el Fecho sí donde dice aquí él dice alerta se aproxima una bomba con secreto ahora viene en secreto y Nino Freestine solo van a dejar a Fecho afuera porque supuestamente no fue leal a lo que fue el secreto el famoso Biberón traicionó lo que fue esa compañía de Lolo J que fue el que le dio la mano señores recuerden que aunque Nino tenga su talento el Fecho sobresalió un poquito más porque Lolo J tenía el Fecho agarrado entonces eso fue lo que causó que impulsara ese talento y dejara a Nino Freestine más como desolado más para acá ¿tú sabes? entonces Nino motivo a esto responde responde bueno Nino no Fecho el Fecho le responde a Nino y le dice lo siguiente para ser leal tengo que dejar que me roben mi dinero y que jueguen con mi proyecto y con mi equipo de trabajo y que mi equipo de trabajo tenga que pasar hambre sin un peso sin ver los frutos de mi trabajo no lo están viendo no lo están viendo díganme esto dijo Fecho en su red social en defensa de todo esto y dice varias cosas más se ve muy molesto el Fecho dice no entiendo no desaten un nudo mejor déjenme así que no le conviene pero con mi fruto no se juega Dios sabe y que no hable de música van a saber quién soy apuesto a Dios y a mi público o sea que vemos ahí también un Fecho que prácticamente está revelando de que esa compañía no sé si era secreto o el mismo Lolo Jay él está alucinando ahí como que le robaban dinero como que se aprovechaban o sea que lo que mayor beneficio cogían era Lolo Jay secreto y él como que casi no veía nada eso es prácticamente lo que él está queriendo decir según lo que tú leíste ahí ¿cierto? básicamente un problema común básicamente lo que Fecho está reclamando supongo yo es los derechos de la canción con secreto y Nino Freestyle que fue una canción que obtuvo bastante reproducción en YouTube obtuvo bastante notoriedad en el género urbano y bastante éxito por ende generó mucho dinero supongo yo entonces no sé si quizás no se le entregó la cantidad que le esperaba o no se le entregó ninguna cantidad ¿me entiendes? pero no tan solo de esa canción a lo que te digo Guillermo porque Fecho trabajaba con el Lolo Jay o sea que nada más no fue esa canción que se produjo bajo ese sello se crearon más se crearon más canciones bajo el sello del Lolo Jay y secreto por detrás porque secreto era la sombra él era el tita del Lolo Jay real pero secreto era la sombra el que le daba el empuje y la vaina ¿tú me entiendes? sí, sí pero que tú sabes que tú sabes que la canción que más éxito tuvo fue esa la de secreto yo creo que quizás fue esa la canción que la del Lio porque él no va a reclamar él no va a reclamar algo que no haya tenido éxito ¿tú me entiendes? no, él pegó porque el secreto realmente es lo que aportaba a la carrera de fecho y apoyando a su amigo Lolo Jay el secreto no tenía ningún ningún beneficio y realmente esta situación es la que lleva a que muchos artistas establecidos se convivan a ayudar al nuevo talento ya que cuando un nuevo talento se le acerca para pedirle ayuda aceptan hasta firmar con el diablo ovejita malo vienen con la carita así como el como el gatito de stress no te toca a nadie ahí sí, sí, está bien dale para allá patrón yo lo que quiero es romper lo que usted diga está bien yo no quiero nada y después que cogeron a la vuelta y lo mío ya, verdad porque se crecen como demasiado rápido se crecen porque no fue como Chael mira la historia de Chael la historia de Chael y el alfa el alfa la dijo Chael el 100% de los masters son míos Chael en ese momento estaba en hoy necesitaba ese dinero lo que usted diga está bien y de allá para acá vino el alfa por ser leal Chael mire Chael yo le estaba cogiendo ese dinero eso es suyo y le entregó el 50% de los masters pero Chael no empezó a hablar no, porque el alfa como hizo Nico en su momento que por eso fue que el alfa dejó de trabajar con Nico también porque le puso a hablar que el mayor le daba más beneficio que el alfa eso no está mal es un deber es un deber y el alfa eso era obligado sí, pero ahora tú sabes que nosotros estamos hablando aquí del sentido moral tú sabes que un artista establecido cuando graba con un nuevo talento lo hace básicamente por ayudarlo porque si el artista establecido quiere dice bueno, yo voy a hacer otra canción mía solo y ya y no te meto y todo mi publicidad son míos y no te ayudo y ya estamos hablando desde el punto de vista moral verdad ahora hablando legalmente al fecho si le toca si le toca un por ciento legalmente le toca por todo es su trabajo tú me entiendes ahora tú sabes que hay cosas que no están escritas legalmente pero son cosas que son leyes no escritas como se dice un ejemplo pero si en tu momento malo yo te ayudo a ti con dinero que no he prestado yo te ayudo con dinero se supone que en mi momento malo si tú tienes dinero tú me tienes que ayudar y no que firmemos un contrato sino como que ya es una vaina no escrita oye oye esto lo que lo que está pasando aquí no es del éxito de de la vuelta tú sabes que eso es ya por la firma que él tenía con los james claro por ese dinero por eso porque fecha tiene muchas canciones tengo un flow pesado si está pegado y se pegó feo hay muchos temas hay muchos temas y de fecha con unos views feos si es todo en general no es nada más esa canción es todo y tú sabes que que vimos que como fecho se fue alante de Nino por decirlo así y y obtuvo notoriedad en el género más rápido que Nino en el sentido de la calle lo dembow la vaina espérate lo que yo te digo es que fecho sonó en la calle como más que Nino en el sentido de que él estaba con dembow hizo featuring con saco de gente tú sabes que el musicólogo que el diablo que así y duró un tiempo dando dando y Nino tú sabes Nino siempre con su público aparte que de rap y eso pero fecho estaba más activo y ahora se ha virado la torta ahora el que está matando en la calle Nino una canción super pegada tú sabes que eso era obvio ya porque a pesar de que Nino no estaba sonando en la calle el gran el gran éxito de Nino se veía llegar ya porque recibía demasiado apoyo de artista de renombre ya hasta de fama mundial John Zeta residente de calle 3 muchísimo artista dándole el punto bueno el punto de vista bueno a Nino freestyle Nino firme trabajando sin alocar si tú sabes que se alocan algunos y no voy a decir que el fecho porque en verdad no debería no 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 porque mira Nino Nino siguió como haciendo su base heavy para salir y mira ahora Dios lo premió con ese ese tablazo con la perversa que más adelante vamos a hablar de eso ese tema cogió a un obvio feo y se pegó feo en fin en resumen en resumen de mi opinión yo creo que fecho está bien tiene que seguir su derecho y él siente mira si tú quieres tú me dejas hablar tú me dejas hablar si tú quieres porque para mí que fecho o habla tú solo tú no me quieres hablar alvarito que alvarito está bien qué está pasando aquí oye desde el punto de vista fecho está bien porque si él siente una inconformidad él tiene que exigir su derecho que le corresponde ahora yo creo que secreto también está bien porque coño un secreto hizo algo bastante grande por ese chamaquito que nadie lo conocía o sea en las redes y vaina lo conocían pero no en el mundo urbano y como he conocido ahora esperemos que sea clara esa vaina con su compañía así que con su compañía y que no se vea fragmentada esta mitad esta amistad que bueno que ya creo que ya se jodió ya esa relación ya se perdió hasta la de Nino y fecho porque tú sabes que Nino hasta se la dejó caer a fecho se la dejó caer los dos se lo plan por dinero pero como tú dices secreto lo ayudó mucho tal vez lo iban a lograr solo pero secreto le dio como un empujón le metió el nitro para que llegue más rápido ya bueno y hasta aquí la información de hoy muy duro fecho y Nino jodió jodió ya hasta que se quedó con todo será hasta la próxima chau